Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a hacer un bonito trabajo con una lata. Lo primero que voy a hacer es quitar la parte de abajo de la lata con un abridor. Este abridor elimina la parte cortante de la lata. Dando vueltas voy a quitar esta parte y ya la había quitado anteriormente lo que es la tapa. Así que nos va a quedar la lata sin base y sin culete. Bueno, ya he quitado como veis las dos partes de la lata y ahora vamos a aplastar esta parte, la zona de abajo, la vamos a aplastar. La vamos a cerrar con ayuda de un alicate. Si tenéis fuerzas con la mano, pues os ayudáis con la mano. Yo como no tengo fuerza, pues lo voy a hacer con un alicate. Una vez hayamos cerrado, vamos a hacer un pliegue y lo vamos a doblar hacia dentro. Yo me estoy ayudando del alicate y también del martillo. Con ayuda del martillo lo voy a aplastar y lo voy a dejar lo más liso posible. Ya tengo el doblez de la lata hecho y ahora voy a hacer unos agujeritos en los laterales de la lata. Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar un punzón o un clavito y un martillo. Si tienes esta herramienta, la Cropa Dile, fijaros que se hacen perfectamente los agujeros sobre la lata. Esta es una herramienta que yo tengo de utilizarla para el scrap, pero hace agujeritos también en la madera de balsa y en las latas. Bueno, ya así tengo mi lata preparada y ahora le voy a aplicar una capa de imprimación. Como la parte de dentro está esmaltada, tiene un esmalte blanco, voy a aplicar la imprimación por la parte de fuera. Como base para colocar la lata voy a utilizar estas dos maderitas, las cuales he pegado con pegamento extra fuerte. Puedes utilizar cualquier madera que tengas. Estas son de unas tapas juntas de unas puertas, pero puedes usar de cajas de frutas. Madera de caja de frutas o trocitos de chapón. También puedes hacerlo con un cartón, cartón duro. Como veis, aplico una capa de imprimación sobre la madera. Ya se secó la imprimación y ahora voy a pintar la lata con pintura a la tiza de color blanco. Como tenemos una capa de imprimación, también podemos pintarlo con pintura acrílica. Ahora vamos a pintar la madera con este rosita claro. Para este trabajo voy a utilizar esta bonita servilleta. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Voy marcando con el pincel y el agua el contorno por donde quiero ir recortando. Y como veis, se va rompiendo muy fácilmente. Una vez recortada la servilleta, quitaremos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada. Una vez recortada la servilleta, vamos a hacer el decoupage. Vamos a utilizar un pincel ancho y plano. Aplicaremos el pegamento por encima de la servilleta. Vamos a empezar desde la parte de arriba, siguiendo la ondulación de la lata. Con pinceladas laterales, de un lado hacia el otro. Y vamos bajando desde arriba hacia abajo. Ya os digo, siguiendo la ondulación de la lata, para que la servilleta se quede bien pegada en los surcos que tiene. De la misma forma, vamos a ir pegando las flores, como veis, con pinceladas laterales, para que la servilleta se quede bien pegada en los surcos de la lata. Y ahora ponemos unas florecitas también en el otro lado de la lata. Con pasta de relieve de color zinc, que es un color gris oscuro, vamos a crear un relieve sobre la madera. Voy a poner en relieve algunas de las palabras que tiene este stencil. Si tienes algún stencil con unas palabras bonitas, pues lo puedes poner. También si lo tuyo es el lettering, puedes dibujar algunas letras o alguna frase que te guste. O si tienes alguna servilleta con algunas frases bonitas, pues también lo puedes poner. He recortado algunas de las flores de la servilleta y la voy a colocar también en la tabla. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a eliminar la servilleta sobrante con una lima de uñas. Voy a pasar suavemente la lima sobre la servilleta que ya se habrá secado y de esta forma se va a desprender. Para pegar la lata a la madera voy a utilizar un pegamento epóxi de dos componentes. Pongo la misma cantidad del componente A y del componente B y los voy a mover durante un par de minutos. He mezclado los dos componentes durante un par de minutos y ahora los reparto sobre la lata para pegarlas en la madera. Voy a buscar una pinza o algo para sujetar la lata y que se quede bien pegada. Ese limpia pipa verde que veis cogido en la parte de arriba de la lata es provisional. Lo he puesto ahí para ver la medida de la que tengo que cortar el alambre. Bueno, ya se ha secado la lata y ahora vamos a barnizarla con un barniz brillante. Ahora vamos a hacer un asa a la lata y he cortado este alambre que mide unos 45 centímetros. En la parte media del alambre más o menos voy a dar unas vueltas en este palito redondo. Y ahora lo voy a meter por los agujeritos que hicimos al principio. Meto el alambre por el agujerito y cierro ahí. Y voy a meter el alambre por el otro agujerito también. Una vez lo meta, lo cierro y ahora voy a ir acomodando el alambre. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de todos los materiales en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!